Chilamate Music Discomóvil, la imparable, nuestro teléfono 77 96 27 39 Mezclando en vivo, o seas DJ, o seas DJ Jonathan, DJ Gracias a la señorita diseñera, de parte de todo el staff Chilamate Music Discomóvil, gracias por lo que quiere nosotros Somos Chilamate Music, del número de teléfono 74 76 31 57 Soy tuyo Yo también estoy esperando, yo no te quedo bien Tenemos, de primero al caballero Elson Lima Que le pedimos que haga ingreso aquí al centro de la pista Él es uno de los caballeros del acorde de roles, aplauso También hago el llamado para el caballero Diego Lima Al cual me lo recibe con ese fuerte aplauso Sigo llamando al caballero Kevin Hernández Al caballero Fabricio Enríquez Al caballero William Lima Todos ellos son los caballeros de la corte de roles, así que todo el público Les pido que me regalen ese fuerte aplauso, señores y señores A continuación paso a llamar a los capullitos Tenemos a Marcia Mercedes Lima Y tenemos al niño Lorenzo de Jesús Enríquez Ellos son los caballeros y me les regalan ese fuerte aplauso Y a continuación les pido a todo el público presente Que si me hacen el favor de ponerse de pies Es porque vamos a hacer el llamado a la señorita quinceñera Ella es la señorita Saira Chaminel Enríquez Quisiera acompañar de su hermano Herbert Gabriel González Enríquez Ese fuerte aplauso Para Saira que este día está celebrando sus 15 años Y a continuación Música 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 Y así me reciben con ese fuerte aplauso porque este es el baile que Dios nos quiera preparar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un ritmo que no tiene sueño! ¡Gracias! ¡Eso es bello! ¡Eso es bello! ¡Fuergan forro! ¡Gracias! ¡Séguenos... ¡Séguenos! Señorita, déjame volver. Y a mí me da guito, señor, y me gusta empezarlo así con mucha grande. ¡Vale! 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 Y yo, te vi todo mi amor y un rato, y tú, no reconoces mi lo que es tu mamá. Y yo...